Necesita mejorar la percepción de sus stakeholders en materia de transparencia. Se trata del sexto sector que mejor posiciona. No destacan cambios notables respecto al anterior análisis. La innovación en este sector es la dimensión con mejores resultados en notoriedad y notabilidad. Al igual que en otros sectores, finanzas es la dimensión mejor posicionada en cuanto a la valoración de sus expresiones. El público más crítico son los ciudadanos, que comparten sus expresiones en YouTube y Facebook. El público más crítico son los ciudadanos,